Señores, con gran concierto, los gigantes del Cibao celebran su segundo título, Campeones Nacionales. Finalizaron la celebración de su campeonato con un gran concierto en el Parqueo del Estadio Julián Javier en la noche del martes 25 de enero. Tras la realización del selfie de campeones que recogrió las calles y avenidas de esta ciudad del Haya, miles de personas disfrutaron de la fiesta que contó con la presentación del intérprete, el mejor del bloque, Super Don Miguelo. En la celebración estuvieron presentes los ejecutivos del gigante del Cibao, encabezado por Samir Icé, así como los jugadores e invitados especiales. Señores, lo que pasó ayer, lo que pasó ayer en esta ciudad fue algo apoteósico. A la gente chocaba en los motores y se reían y se abrazaban. Eso no es nada, dale para allá, porque todo el mundo estaba contento porque anhelaban con el corazón otro campeonato del gigante del Cibao. Y gracias a ese caballero, Samir Icé, cual es un hombre muy humano y se empeña demasiado también a la gerencia, al equipo táctico de los gigantes del Cibao, también a Matri Ye, que es un hombre, Giselle. Son un grupo de personas que encabezan ese equipo que no tan solo son los peloteros. Pero ayer Macorís fue de júbilo. Gracias a Dios no pasó nada que lamentar, pero se disfrutó lo que fue la caravana, tuvieron que cortar. Porque mucha gente me dice, no, porque subieron un mapa y no fue así. Pero no iba a dar el tiempo a llegar al estadio porque era demasiada persona para hacer la ruta como iba. Tuvieron que cortarla por la Castillo y la Manía de Libertad, bajando al Parque Duarte, el Parquecito de los Martins y coger la Bienvenido, porque no iba a dar el tiempo. Llegaron de noche y cortaron la ruta. Usted se imagina que hubiese subido para los barrios. Todavía estuvieron en la caravana, pero eso fue, papá Dios nos cubrió con su manto y no pasó nada. Y gracias también a la Policía Nacional que estuvo ahí, la seguridad de los gigantes también, que es una parte muy importante, la gente nos resalta eso. El equipo tiene muy buena seguridad, que hacen su trabajo, los muchachos también, las que venden boletas, son un sinnúmero de personas, el cual nosotros estamos agradecidos. Y ahora falta lo mejor, que le vamos a traer a San Francisco de Macorís y la Serie Caribe. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Campeones de la Serie Caribe! Vamos a traer, porque un equipo que no tiene desperdicio. Un equipo que la banca es buena, la banca forma otro equipo. ¿Eh? La banca de los gigantes es... Ya tú puedes saber, como dijo el flaco, que el noveno bate nosotros, el cuarto bate en otro equipo. Es decir, por eso se escogió de refuerzo a Robinson Cano, me parece, Junior Lake, Jeremy Peña y a Marco Navarro. Pero que ese no me cae bien a mí, a Marco Navarro. Sí, como... ¿Por qué no me van a traer el equipo? ¿Por qué no hace falta? No, no, yo... No hace falta. Pero la mano fue... Villalona, no me opine de ese equipo. No me opine, no, 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 no. No, no, no. No me opine de ese equipo. No me hable de nada, que usted tiene derecho a hablar aquí, de pelota. Usted perdió con las águilas, y ya. Y que usted quiera coger a Willy Rodríguez para usted. Esa maleta. No, usted está avancé seguro, las águilas, veanlo ahí. Ahí está Guzmán. No, no, pues... Rona... Rona Guzmán, que es... Una persona muy humilde. Todos esos muchachos querían tirarse ellos, ese tirán, Moisés Sierra, Jánchez Alberto, caminando, arriesgando su vida. Pero ellas se disfrutan de eso. Porque este es un pueblo luchador. No tan solo. Antes era huelga, nada más. ¿Ustedes escuchaban? No, aquí se está haciendo, se está haciendo historia. Y qué bueno. También la amiga Camila estuvo por allá. Sí, estuvo por allá disfrutando. No, pero mira, es lo que dice Néstor. Vieron muchas personas que se quedaron esperando en muchísimas esquinas la ruta que ya estaba programada. Pero en esa Avenida Libertad venían personas que se atravesaban en el medio, bajando de las calles laterales. Entonces, no había un control. Que había gente que hasta a pie se desmontaban en la camioneta que andaban para llegar a pie. Y ahí fue pues cuando ocurrió el desvío. Pero mira, la cantidad de personas en la calle. Y la cantidad de viejitas que yo vi en ese concierto, don Miguel. Una doña en un batica, con la corneta, que se la gozó más que todo el mundo ahí. Y es inexplicable la adrenalina y la unión del pueblo más corizano que siempre se da más en estos ámbitos y en estos casos. Y lo que mencionaba mucho también allá mismo en el estadio, en el concierto, los mismos peloteros. Que también muchos dicen, oh, los fanáticos de los gigantes son los más que cuando están ganando ahí, cuando se van, desaparecen. Pero ahí ellos reconocieron mucho pues el gran apoyo y que nosotros dimos dos sobras realmente. Dimos dos sobras este año, el año pasado y parte de este, a los demás equipos. Y realmente fue muy chulo toda esa actividad. Se dio bien, como decían estos, no hubo daños cuando las personas pues chocaban cerca. Incluso vieron personas que no andaban con nadie, se montaban con gente que ni conocían para seguir el trayecto. Literal. Tú te montaban lo que sea para tú seguir y fue un gran concierto de parte de ellos. Yo voy a hacer un paréntesis sobre lo que sucedió en San Pedro. Me están quemando, quemado, quemado, quemado. Está bien que tú piques más que eso de la 12, pero tampoco así. Claro, pero están quemados. No podría abrir ahí la frente tan grande que tengo. Mire. Hay mucha gente buena en San Pedro. Gasol, por favor. No, vengo mandando, no, vengo mandando fuego a usted. Usted me montó duro. San Pedro, yo tengo amigos que viven en San Pedro, son personas púlcaras, personas decentes. No voy a resaltar tampoco las herencias de las estrellas, porque me hizo pasar un malgrato también. Cuando se trata de un juego, está bien que usted sea apasionado, pero usted no puede tentar con la vida de nadie. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros en San Pedro, que nos rompían cristales a las guaguas que fueron allá, incluso a los periodistas, a los cronistas, y a las que nosotros íbamos en el tour también. Nosotros hicimos un tour y llevamos personas, tres guaguas para allá, y les rompieron cristales. Eso de muy mal gusto, porque si usted no sabe disfrutar un juego, no asista. Dio vergüenza que nosotros éramos más en el último juego que ellos allá en su play. No comunicamos con la gerencia porque hubo un problema de una boleta que después no aparecieron, y ellos como que querían que nosotros no asistiéramos al play. Eso se ve poco profesional, gracias a Dios que no pasó nada, porque éramos demasiado, once guaguas, ¿verdad, flaco? Diez, once guaguas, de fanáticos que le duele su equipo y le duele su gente, y que echamos el play donde sea. Aparte de que todo el mundo fue en su vehículo también, ese trayecto bastante lejos. Y cuando salimos en el último juego ya, nosotros coronados campeones, aparte de los robos que pasaron en ese estadio, 14, 15 teléfonos, me parece, dinero en efectivo, cartera. Fue un azote totalmente cuando viven que esa multitud estaba feliz porque su equipo había ganado. Ahí se aprovecharon personas que se dedican al robo de cartera, robo de teléfono. Cuando salimos nosotros ya, eso de las una y media de la mañana, nada, ¿verdad, flaco? No esperaron afuera, como eso es un barrio que queda en el estadio. No esperaron a los alrededores y comenzaron a tirar piedras y botellas. Gracias a Dios no pasó nada malo, pero recuerden que hay más juegos. Hay más juegos y nosotros no incitamos a la violencia en ningún momento, pero todo lo que va viene. Y nosotros somos campeones y eso es lo que les duele, que ya no es dos equipos como antes, que eran Águila y Licea y más nada. No, aquí no. Aquí eso cambió. Gigantes iba igual que todo eso. Porque hay un grupo de personas apoyándolo, tanto monetariamente como personalmente, esas herencias, depositando dinero, confianza en esos peloteros, para que ustedes vean en otros pueblos. Y si le habían pichado una goma a esa guagua, y si esa guagua se voltea, Dios libre más. 50 y pico de personas adentro. Entonces, pues, debemos corregir. Y la lidón debe tomar cajones en el asunto sobre eso, de esos percances que se arman en los estadios, porque éramos nosotros, además, los problemáticos, en un tiempo que nosotros tirábamos piedras. Y ahora, ¿quiénes son? Bueno, adelante, Villalón. Bueno, lo primero es felicitar al pueblo de San Francisco de Macorís, al pueblo de la región nordeste, a los fanáticos. No queremos, vea, salte de eso. No, 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 no. Nosotros no necesitamos que usted felicite a nadie. Que aquí es lo que más hay gente que nos ha felicitado. Prosiga, haga su comentario. No, 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 haga su comentario. Yo voy a hacer su comentario. Sobre... Espere, espere, espere. No me felicite a nadie, chilote llena. No me felicite a nadie. Usted habla sobre el percance de San Pedro. Adelante, Villalón. No, olvídate de eso. Reitero, mis felicitaciones a los gigantes del ciudadano, los fanáticos, a la gerencia, al equipo técnico. También estaba en la caravana. Usted no debía ir a la caravana. Usted no era el gigante. Usted estaba en la caravana. Usted estaba. ¿Tú tienes pruebas de eso? Usted estaba en la caravana. ¿Cuánto me da? Y le pongo la prueba. Si yo hubiese estado en la caravana, no había transmisión en Telenor. No había transmisión. Estaba en la caravana. Si yo lo había hallado a usted, ya sabe lo que le iba a pasar. Repito de nuevo aquí. Repito, felicito como persona, como amante del deporte, a los fanáticos de los gigantes del Cibao. Su equipo demostró que estuvo bien. O sea, hizo un buen torneo. Tuvieron una mala racha y todo. Pero después de ahí pudieron recomponerse. Pudieron crear una química. ¿Verdad? Como equipo con esos muchachones. Yo siempre he dicho aquí en este programa, amable, tú eres testigo de eso. De que los gigantes del Cibao es uno de los equipos que mejor... ¿A qué otro era testigo? Que mejor gestiona su material nativo. Y ese material nativo es el que le ha dado hoy de nuevo ese campeonato. Como se lo dio de nuevo primero en el 2015, quiero decir. Y ahora de nuevo, ahora en el 2022. Felicidades. Ayer San Francisco disfrutó de esa fiesta. Se gozó. Y en la noche ya con ese concierto, esa fiesta de Julián Javier, excelente. Es una pena que en el juego final... Felicidades, bueno. Pues ocurrieron estos incidentes que pusieron en peligro a los fanáticos. No solo de San Francisco, sino de San Pedro. Al fanático del béisbol en general. Y esto empaña la imagen, como yo lo dije aquí en este programa, que advertí y hice un llamado a los fanáticos de que mantuviéramos la cordura, de que mantuviéramos el buen comportamiento durante esta serie final. Es una pena que unos tres o cuatro desaprensivos hayan hecho esas acciones que empañan de verdad al béisbol dominicano. Y yo me uno a tu llamado de esto. La liga tiene que tomar cartas en el asunto y no ser solamente... Ah, que nosotros somos la liga, ponemos el calendario y damos credenciales. Entonces, yo quiero llamar a la liga a que, pues, por favor, si quieren hacer algo, pues que comiencen a hacerlo, porque ya no pueden votar en esos chicos. Llamando y reclamándole a la liga. Miren, la liga, estos fanáticos haciendo cosas. Los árbitros por un lado, el becado negro por otro, que por suerte no murieron personas allá en el Julián Javier. Oígame, yo creo que ya la liga tiene que ser una verdadera liga y no solamente limitarse a poner unas reglas para hacer el torneo, para dar credenciales y hacer el calendario de los juegos de la pelota. No, la liga tiene que ser mucho más que eso. Después de ahí, pues, felicitar al pueblo de San Francisco que se disfrutó su fiesta sin problema. No hubo ningún incidente que lamentar. Así que, nada, esperar a que los muchachos, pues, traigan esa corona de la serie del Caribe para el disfrute y la alegría de los fanáticos de los gigantes. Y para la República Dominicana, porque eso es lo importante, los gigantes van a representar a la República Dominicana en la serie del Caribe.